Ok, quiero aguantar con la mano arriba Que se sienta, que se sienta A la cuenta de 3, 2, 1 Hablando de mi cola, Flexi Mental se expande Tranqui, aquí tengo otra cola más grande Así que mande Te felicito, te estás viendo tan grande Sigo tirando la rima Le propusiste algo o no en la tarima Yo se le propondría esa belleza Porque el amor es en la riqueza y la pobreza ¿Qué estás esperando, compañero? A que la vida te dé mansión y dinero Yo a mi chama enamorada le propuse matrimonio Cuando no tenía nada Eso es el amor Un poco de respeto, por favor Le gusta tanto la marihuana esta belleza Que se mandó a sembrar una mata en la cabeza Así se empieza Y así se termina esta proeza Tiene trabajo Yo tengo unas rastras así Pero más abajo Sigue Una tras otra Y esta paliza al Flexi se le nota Tengo que ser muy inteligente Para verle ganado Y enfrente de su gente Última, loquillo La última, Mets Puedo durar improvisando un mes La gente en mí confía Yo aquí no soy forastero Esta tierra es mía Tiene Muy, muy, muy ¿Qué hemos contado? Pongale el igote a este señor Minutazo Siega, yo también